Año Nuevo, Agenda Nueva Basaba es un proyecto artístico y multidisciplinario que desarrolla propuestas de ilustración, video, animación y diseño. Para celebrar su 50 aniversario, el Museo de Historia Natural presenta piezas representativas de la Edad de Hielo en México. Como el esqueleto de un tigre de dientes de sable. Como parte de su gira Ground Zero Tour, la banda formada en Los Ángeles, California, inundará nuestros oídos con sus impetuosas guitarras del Dead Core. A espaldas del Templo Mayor sirven mezcal pata de mula con sal de café y de cacao. También tienen cervezas artesanales de mango y de chocolate. Diego Sorno nos platicó sobre su más reciente publicación. El libro se llama Contra Estados Unidos, Cónicas Desamparadas. Fue publicado por la editorial María. Son 31 capítulos, cada uno es una historia en una ciudad o un pueblo de Estados Unidos. Va intercalado con una conversación muy larga sobre literatura y sobre la vida y la poesía en especial con Javier Sicilia, que es el líder de este movimiento. Yo lo que hago en el libro es contar el día a día de ese viaje que me parece que vislumbra esta grave situación del país en materia de derechos humanos. Entonces el libro trata de contar la historia que hemos vivido en el país a lo largo de un recorrido por Estados Unidos. Este es un tercer libro, digamos, en esa línea que yo he tenido como reportero, donde lo que trato de hacer ahora es mostrar las historias de las víctimas, o sea, de manera muy directa y también, como un segundo aspecto, la corresponsabilidad de Estados Unidos en la situación que vivimos en México a causa del combate de las drogas. Fina selección de eventos que no te puedes perder. Todo lo que pasa afuera pasa dentro de la agenda Arca Timeout.